Hey muchachos, sé que no quieren perderse las últimas noticias, alineaciones o los próximos partidos de tu equipo favorito de cualquier liga y seguir minuto a minuto cada encuentro, pues en OneFootball seguro encontrarás todo lo que buscas, podrás además disfrutar de partidos completamente legal Esta es una app que todo amante del fútbol debe tener, yo les recomiendo 100% así que puedes descargarlo de una forma rápida y gratis desde el link que se encuentra en la primera línea de la descripción, recuerda que es compatible tanto para Android como IOS Muchachos, como saben, Senegal es uno de los rivales de la selección ecuatoriana en el Mundial de Qatar y el mayor referente de la selección africana es Sadio Mané, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y hace algunos días, el periodista ecuatoriano Andrés Ponce estuvo en Senegal y tuvo la oportunidad de tenerlo en frente al gran Sadio Mané El periodista le mencionó sobre Ecuador y Mané creyó que se refería a Guinea Ecuatorial este país africano que se encuentra igual atravesado por la línea ecuatorial y que hablan español, algo que creo que no muchos lo saben Esta selección es un rival que se ha topado varias veces con Senegal, la última vez fue en los cuartos de final de la Copa Africana así que tampoco le culpo a Mané, está acostumbrado a escuchar más el país de Guinea Ecuatorial Sin embargo, llama la atención que Mané a lo mejor ni se acuerda que en el Mundial deberá toparse contra Ecuador o a lo mejor también cree que se refiere a Guinea Ecuatorial lo más probable es que aún no se ha fijado mucho en el Mundial ya que todavía faltan algunos meses Pero toda esta inquietud me recordó cuando se realizó el sorteo los senegaleses festejaron viendo que les tocó un grupo accesible a lo mejor siguen confundiéndose con Guinea Ecuatorial Los periodistas locales de Senegal que al menos ya saben sobre Ecuador pero que de todas maneras creen que es una selección débil y que su mayor referente es Ener Valencia si supieran que él ahora mismo es al que más le llueven las críticas y uno de los jugadores menos queridos actualmente Pero bueno muchachos, la verdad de que no sepan sobre Ecuador creo que sería una ventaja para la tri suelen salir confiados y ese es un punto para Ecuador En fin muchachos me gustaría que dejen su opinión sobre esto Les agradezco por haber visto este video rápido y bueno nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!